Luego de haber finalizado mi casa, o básicamente la primera parte, la primera fase, porque en realidad pues a la casa todavía le falta bastante chicos Finalizamos lo que es como tal la estructura de la casa chicos, por lo menos ya tenemos la forma, ya tenemos los cuartos separados y todo este tipo de cosas Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es conseguir animales, quiero hacer un establo, una granja en mi casita ¿Ok? ¿Y por qué no? ¿Por qué no chicos? Hacerme una especie de establo, como ustedes saben estoy grabando videitos un poco retrasado ¿Vale? Estoy grabando video cada 3, 4 días chicos de la serie, entonces por lo cual la serie se va a retrasar un poquitico o va a durar un poquitico más del honor Más de lo que debería durar una serie de Minecraft ¿No? Entonces pues les pido mil disculpas por esto Y nada, pues el día de hoy como les dije vamos a por, no, a por bichos chicos, vamos a ir a por bichos como si no hubiera mañana En principio voy a coger semillas, perfecto, semillas y porque pues quiero llevar varios animales ¿No? Entonces quiero pollos, quiero cerdos y quiero otras cositas ¿No? Lo que consigamos ¿Vale? Entonces, el caso, lo que les voy a decir chicos es que de momento los voy a almacenar los bichos Bueno, los bichos, los animales chicos los voy a poner en una parte de la casa ¿Vale? En un cuartico de la casa, luego cuando ya tenga este tema de los establos ¿Ok? Pues básicamente los trasladaré o los pasaré a dicho sitio ¿No? Disculpen si estoy un poquito atrabadito al comentar el episodio Pero es que bueno, de igual manera estaba haciendo trabajitos, estaba en clase chicos Entonces, la verdad, he estado bastante ocupadito por así decirlo Entonces, la verdad, se me dificulta un poco este tema ¿No? Entonces, esto, loco no me lo creo No te creo que hay este error de construcción aquí Bueno, el caso es que no le vamos a prestar atención a eso Y no está simétrico por alguna razón ¿No? Vale, vamos a poner la entrada aquí chicos Como todo campeón, la ponemos aquí Y esto por aquí ¿Vale? Y esta también la vamos a poner aquí Muy bien, faltaría cristal, necesitaría cristal chicos Para ello vamos a hacer una pala Y vamos a ir a conseguir arenita De estas costas que se encuentra uno por todo alrededor del mapa ¿No? Entonces, hacemos básicamente una pala Fácilmente ¿Ok? Esto así Esto así No, de hecho voy a hacer dos chicos De hecho voy a hacer dos porque La pala se acaba bastante rápido Entonces, por ejemplo, de esta costa Podemos quitar Esta agua de acá ¿Vale? Esta arena chicos Que me puede servir un montonazo Perfecto Y Uy Voy a quitar esto de saltar automáticamente Bro, porque Incomoda que te cagas Incomoda un montonazo Muy bien Lo que necesito es no quitar El borde Perfecto El borde de la costa no lo puedo quitar Porque así se pasa el agua Y se vuelve todo un desorden el berraco ¿No? Entonces es mejor Conseguimos la arenita de aquí Perfecto Bajamos Y hasta aquí llegaría ¿No? Casi un stack ¿Eh? Casi un stack Tampoco Tampoco es poquito ¿Eh? Tampoco es poquito chicos Y hombre, la verdad es bastante Material Para Para lo que es La costa tan pequeña que era ¿No? Entonces venimos aquí chicos Vamos a poner esto Aquí Y Carbón Tendré Ok Ah ok La arena tiene que ser con Con un horno Del minecraft base Ok Un minecraft normal Un horno de toda la vida chicos Ok Eso si no lo sabía Eso si no lo sabía chicos Vamos a bajar de momento Perfecto Y voy a ir a la mina A intentar conseguir un poco de carbón Si me hace Que me hace Bastante falta chicos De hecho si De hecho el carbón es de las cosas Que más me está haciendo falta en este momento Y necesito conseguir un montonazo Así que bueno Pues chicos de verdad que La verdad me pone muy feliz cracks Porque pues la participación en los episodios Están comentando Están dando like Y pues casi todos los episodios Superamos los 30 me gusta Que es la Digamos la metica básica Que pongo para subir otro episodio chicos Y bueno pues la verdad me pone bastante feliz ¿No? Porque eso quiere decir que les gusta minecraft Y hombre los videos que estoy subiendo de minecraft Pues también están subiendo Están teniendo muchas visitas Mucho apoyo chicos En plan este Las partiditas que me juego O sea las kills que hago chicos Por lo general hago Grabo el video De la partida ¿Vale? Grabo varias partidas Perfecto Grabo 10 20 partidas Y en esas 20 partidas Las kills que haga Las recorto una por una Y la subo a youtube ¿No? Y pues la verdad Me parece bastante interesante ¿No? Porque simplemente Grabo el video en formato vertical Y pum Recorto y ya está ¿Vale? Recorto kill por kill Lo subo a youtube Y la verdad pues Tienen como una especie de retraso ¿No? Es decir Al momento que lo subo No tiene tantas vistas Pero digamos que Dos días después O incluso al otro día A las 24 horas Se empieza a recomendar Como si no hubiera mañana ¿Vale? Se empieza a recomendar Y algunos tienen 2.000 4.000 visitas ¿Vale? Algunos Bueno Incluso uno de esos videos Es el segundo video más popular De mi canal Que tiene 138.000 visitas Que eso es una auténtica barbaridad Cracks Entonces pues la verdad Me pone bastante feliz Chicos Por otro lado Este Ya somos casi 7.800 suscriptores Cosa que de verdad Muchísimas gracias Porque estamos creciendo Bastante A un ritmo Bastante aceptable ¿No? Y Me pone muy feliz No Me pone muy feliz Porque Vamos para Casi para 8.000 suscriptores Chicos Eso es una auténtica locura No todo el mundo Hombre La gente dirá que No Que 8.000 suscriptores Es una auténtica mierda Que eso no es casi nada Pero Tú Créate un canal Desde cero Créate un canal Desde cero Intenta llegar a los 8.000 suscriptores Y Si tienes suerte Así como yo Que la tuve Gracias a Dios Tuve suerte de De conseguir 8.000 suscriptores A un Muy rápido ¿Vale? Llegué a los 1.000 suscriptores Bastante rápido Pero Quien no tenga la suerte Madre mía ¿Eh? Se encandila Y se desespera ¿No? Se desespera El Porque es que Llegar a 8.000 suscriptores No cualquiera lo logra ¿Vale? Y pues esto me pone bastante feliz ¿No? Y pues la idea mía Evidentemente Es Los 10.000 ¿Vale? La meta mía Son los 10.000 Suscriptores Si o si Y Yo sé que Que voy a llegar No sé cuánto me vaya a demorar ¿Vale? Estamos en Casi julio Perfecto No sé cuánto me vaya a demorar Para llegar a los 10.000 suscriptores Pero la idea mía es purita 10.000 suscriptores Antes de final Antes de final de año ¿Vale? Antes del 31 de diciembre Del 2021 ¿Ok? Así sea El mismo 31 De diciembre ¿Vale? El mismo 31 a las 11 de la noche Pero antes de finalizar el año Quiero llegar a los 10.000 suscriptores Entonces Chicos Pues básicamente El El llegar a los 10.000 suscriptores Se ha convertido como en una obsesión para mi ¿Vale? Desde que estoy creciendo en YouTube Desde que estoy subiendo videos Se ha vuelto algo bonito ¿No? Se ha vuelto una experiencia muy bonita Chicos Este tema de YouTube Y esperemos que Que siga siendo así ¿Vale? Esperemos que Seguir disfrutando de ella Y esperemos Seguir creciendo De la manera como la estamos haciendo ¿No? Ya tenemos el primer cuartico Chicos El cual utilizaremos Para las gallinas Perfecto Entonces Voy a dormir Que la cama la tengo Allí afuera Todas estas cosas Las quisiera entrar Pero Me da toda la flojera Me da toda la flojera Me da toda la flojera Entrar todo eso Vale chicos Entonces Sin más Cogemos las semillitas Oh Voy a hacerme Iron ¿Vale? Voy a hacer un poquito de iron Esto aquí Yo estoy seguro Que Ah vale 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 Que susto bro Pensé que Que el iron se me había Se me había desaparecido Loco Yo dije Estoy seguro que piqué iron ¿Sabes? No voy a estar ahí Yo Alucinando Entonces venimos aquí Escudito Perfecto Y para estar En plan En plan bien ¿No? Oh Es que tengo mucha Tengo mucho hierro Bro Tengo muchísimo hierro Loco No había fijado No me había fijado Y que tenía tanto hierro Y Me sorprendo ahora mismo ¿No? Entonces chicos De momento Pollos Perfecto Mira Por aquí tenemos un pollo Perfecto Este me puede servir Y por allí veo otro ¿Ok? Entonces El señor pollito El señor pollo ¿Vale? Ven aquí mi amor Ven por aquí bebé Y ven por aquí tú también ¿Vale? Ya con estos dos Tengo para hacer Muchos Perfecto Ya con estos dos Tengo para hacer bastantes Con estos dos Ya hay pollos infinitos Bueno Viene otro Viene otro más Y si acaso Otro más Vale 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 Si va a ser el caso Chicos De que venga otro más Acabo de poner un huevo ahí Viene otro Loco Loco El señor La familia Polluela La familia Polluela Vale Ven pollito Vaca Ven pollito Mi amor No me vayan a tocar Las narices Que no quiero que me toquen Las pelotas hoy Chicos Vámonos Ahí estamos Perfecto Por allí tengo trigo El cual puede utilizar Para atraer vacas ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas tú? ¿Para dónde vas tú? Empañado ¿Estás loco, bro? ¿Estás loco, hermano? Pero no te quedes atrás, hijo Loco De verdad Me va a empezar a tocar Las peloticas No falta Nunca falta El gracioso De la clase, bro El que se las quiere Dar de vivo El que Madre mía El malote De la clase El que no le hace caso A nadie El que no le hace caso A nadie, chicos ¿Vale? Ahí está Montes en el puente Perfecto Voy a tener problemas Aquí A ver, chicos Vengan aquí, mi amor Ven, ven aquí Ven tú, ven Ven tú De momento ¿Vale? Solito Ven tú solito Ya está Ahorita traigo A tus amigos ¿Vale? Ahorita te traigo A tus amigos Crack No te preocupes, hermano Se va a llamar Manolo Este pollo ¿Vale? Este pollo Se va a llamar Manolo Ya está, chicos Tenemos uno Un pollito Por lo menos Tenemos uno ¿Vale? Necesito, cracks Los otros Los otros ¿Vale? Ok Vale Vengan ustedes Cracks Chicos Perfecto Vengan Ustedes pueden Vale Vale Muy bien Vale Muy bien Vengan ustedes Tres Hermosos Ya con ustedes Tres Tengo por lo menos Con ustedes Tres Ya con estos tres Tengo por lo menos Ya la familia completa No, cuatro Para multiplicarlos Y que salgan Ocho Así que ya con estos Tres Ya tengo más La familia Polluela Y la idea Es hacer un montón De gallinas Un montón De criaderos Ok Y llenar esto De puros De puras gallinitas Oh, miren Incluso un huevo aquí A ver Sale Vale No hemos tenido No hemos tenido La suerte Que yo pensé Que tendría Pero el caso Es que Lo intentamos ¿No? Por lo menos Lo intentamos Chicos A ver Vamos a por El otro pollo Muy bien Que no me quedo Con las ganas De que venga Perfecto Ahí está Quiero que vengan Los cinco Reclute cinco Vienen cinco Vale Y ya luego Iremos a por Por vacas Vale Por vacas Porque ya Cerdos Para conseguir Cerdos Necesito Zanahorias Ok Y zanahorias De momento No tengo Chicos Vale Para conseguir zanahorias Tendría que ir a un pueblo A explorar o algo Vale Para poder conseguir zanahorias De resto Está como difícil Conseguir Zanahorias así Vale De la única De hecho Es la única forma De conseguir zanahorias Incluso si Si encuentro un pueblo Ya tendría para patatas Vale Las patatas Las típicas pataticas De la vida Ven aquí mi amor Perfecto Entra ahí Pum Y Tampoco funciona Chicos Muy bien Vamos a darle un poquito Para premiar a los que se portaron bien Vale Y Tup Vale Grax Uno Dos Vale Y así poco a poco Chicos Así es como se hacen las cositas lindas Así No se preocupen chicos Así es como los hicieron sus papás a ustedes Solo que nunca les explican La manera En realidad De como lo hicieron Pero así los hicieron Cracks Así los hicieron Descripción gráfica De como los hicieron Sus papás a ustedes Vale Así que bueno Venimos por aquí Y Los pandas ¿Con qué se atraen? Los pandas Los de Luego bro Me gustaría tener una especie de zoológico O hacer unos establos bien guays ¿No? Bien guapos A ver un segundito Pum Pum Ok Bueno ya con esto tengo por lo menos para Vale Para traer vacas Dos vacas por lo menos Con tal de Con solo un trigo Chicos Tengo para traer varias vacas Así que no me preocupo por ello De momento No veo vacas Veo ovejas Y las ovejas como tal Tampoco es que sea lo que me interese de momento Mira, mira, mira Veo una vaca por allí Veo una vaca por allí Cracks Allí está la vaquita En una En una isla En una especie de isla rara Chicos El caso es que Ven aquí Vaquita Vaquita, vaquita, vaquita De momento Le toca quedarse sola a la vaca Porque no No hay más ¿Sabes? No hay No tiene Compañía ¿Vale? Ay hija No te me vayas a poner No te me vayas a poner Complicada ¿Vale? No te me pongas difícil Que no me gustan las cosas No me gustan las difíciles ¿Vale? Pero tampoco me gustan las fáciles Me gustan las medio medio ¿Vale? Me gustan las medio medio Cracks Así que bueno Miniatura por ahí Derecho Cracks Como dato Perfecto Ahora sí Bien ¿Eh? Ay Loco Loco Va a ser difícil Traerla ¿Eh? Va a ser bien difícil Traerla chicos Voy a ir hacia atrás ¿Ok? Esto puede incomodar Un poquito No, no De hecho Creo que el truco está en no correr ¿Vale? En no correr Cuando tú no corres Ella va más o menos a A tu ritmo Es que vienen súper lento Loco Deberían avanzar Poner un poco más de velocidad En los animales ¿Vale? Porque de verdad Que es súper lento Loco Súper lentísimo Es que de hecho Por eso hice la casa Más o menos grande ¿Vale? Para que tuviera espacio Para varias cositas ¿No? Para que tuviera espacio Para los establos Para la piscina Ahí que me dio la idea El suscriptor en directo Para otras cositas Que voy a hacer ¿No? Ya el problema Ya lo más complicado Aquí sería el tema De los cristales ¿Vale? De llenar de cristales Todas las ventanas De la casa Pero ya eso es pan comido ¿Vale? Eso lo hago ya En alguno de estos Siguientes episodios Chicos El truco sería Conseguir mucha arena ¿Perfecto? Obviamente Obviamente Voy a necesitar Muchísima arena Vale 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 cracks Ven aquí Fabiola se va a llamar Fabiola Ya tengo nombre y todo Fabiola mi amor Ven aquí No me jodas Que te vas a quedar Ahí en pleno puente No me jodas Que te vas a No me Bro Bro Es que digo Se queda en medio puente Loco Y me arranco una Me arranco una ¿Sabes? Ven aquí No te pongas necia No te pongas necia Que no me gustan Las necias Dale ¡Oh! ¡Qué susto! Loco ¡Lol! Pero ¿Pero qué es esto bro? ¿Qué carajo se ha generado? ¿Qué carajo se ha generado aquí loco? ¡Lol! ¿Tan baja iluminación tiene para que se generen Ciento y la madre? ¿Tan baja iluminación tiene loco? ¿Qué carajo se ha generado aquí loco? ¡Lol! 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 ¡Qué maldito susto! Me metí loco Está bien iluminado eso Está perfectamente bien iluminado ¿Sabes? Tampoco hay mucho misterio Y quedó la flecha de adorno en la pared ¿Sabes? Ok Vaquita Tenemos vaquita Lo que me faltaría Sería marranos ¿Vale? Me gustaría conseguir marranos De momento vamos a hacer un poco de exploración Voy a ver cuánto tiempo llevamos de grabación Dieciocho minutico Vale Vamos a... ¿Qué leches? Ya Vamos a hacer un poco de exploración Perfecto Llevámonos Madera Y voy a hacer una cama Ok Para dormir chicos Para no tener que pasar noches Perfecto Y Coordenadas Tengo coordenadas Perfecto Si me llego a perder Ya tengo las coordenadas de mi casa cracks Y ya sé perfectamente como volver No, no De hecho vamos a dormir la última vez en mi cama ¿Vale? Y no vamos a explorar directamente Igual este episodio se hace un poquito más largo Pero Quiero alternar en todos los episodios Hacer cositas Este... Diferentes ¿Vale? Quiero alternar haciendo cositas Diferentes en cada episodio Así que venimos por aquí cracks Venimos por aquí bebé Venimos por aquí papi Rico lino XD Y ya está ¿En qué dirección podemos ir? Vale Ya hemos ido En varias direcciones Creo que yo he hecho En el directo me fui hacia allá ¿Vale? Y no hubo básicamente nada Uy No hubo básicamente nada Entonces No, de hecho Vengo de allí Vengo de allá chicos ¿No? Si, 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 si Que yo estuve buscando este lago Y justo venía en esta dirección Y lo encontré ¿Ok? Entonces la dirección a la que debería ir Sería a cualquiera de esas A cualquiera de ese El tema está enfrente ¿No? Detrás de la casa ¿Vale? Así que vamos directamente a explorar chicos Y nada Pues estoy bastante feliz chicos Porque el tema de YouTube va bien Eh... Pues aún no... Los ingresos Si está generando los videos Están generando ingresos Eh... El primer pago no me ha llegado ¿Vale? El primer pago no me ha llegado Pero... Pues con esto de los videos La verdad Se me han presentado Muy buenas oportunidades ¿Vale? Se me están presentando Bastantes oportunidades chicos Que... Que me están ayudando Uy, 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 uy Loco, loco, loco Que me... Uf Que lag bro Que me están ayudando un montón en mi vida ¿Ok? Y que me van a servir un montón en un futuro Entonces... Eh... De igual manera Gracias a esto Estoy bastante feliz chicos La verdad se me está Se me está dando muy bien Este tema A veces subo más suscriptores Que otras veces Eh... Esto es cuestión de... Esto es normal ¿Vale? Esto es normal en YouTube Hay días que subo 30 suscriptores Hay días que subo 50 Hay días que subo... 100 ¿Vale? Literalmente Hay días que solo subo... 10 suscriptores ¿Vale? Eso es un ritmo... Voy a intentar Obvio que el ritmo en YouTube Es complicado mantenerlo ¿Vale? Más cuando... Digamos que tu canal No tiene... No tiene tanto público ¿Ok? Que no soy tan conocido tampoco ¿Ok? Es complicado mantener... Eh... Un público... Una subida en suscriptores estable ¿Vale? Es muy difícil Pero... Pues la idea es que con el... Con... Con el tiempo Eh... Las proyecciones de mi canal Sean... Eh... Subir... Tantos suscriptores Al día ¿Vale? Incluso... Eh... Subir cada día Más suscriptores ¿No? Creo que es el sueño de cada... De todo youtuber ¿No? Que si... Si hoy subimos 30 Mañana vamos a subir 32 ¿Vale? Y así sucesivamente No tiene que ser Tampoco cantidades tan exageradas ¿No? Si hoy subí 25 Mañana subo 28 ¿Vale? Y así sucesivamente Sin más Y... No sé Eso... Ojalá algún día Logre Tener esa... Esa estabilidad Porque de momento Pues la estabilidad Como les digo No es tan... No es tan aceptada ¿Ok? A veces subo Como les digo 30 40 A veces subo solamente 8 Entonces Esos días que subo Pocos suscriptores Obviamente Se nota muchísimo Tampoco es que me afecte Que me voy a poner a llorar Porque no subí muchos suscriptores En un día ¿No? Tampoco Tampoco hay misterio ¿No? Pero ese día Eh... Que subo pocos suscriptores Al siguiente día Por lo general Siempre subo muchos videos ¿Vale? Por lo general Siempre subo muchos videos Tampoco es que Cuando subo muchos videos Es porque no subí suscriptores No, sin más Tampoco Muchas veces subo Muchos videos Porque quiero subir muchos videos O porque tengo tiempo ¿Vale? Tampoco hay mucho misterio Eh... O... O cuando subo Que se yo Episodio ¿Vale? Los episodios Los estoy grabando En días indefinidos Puede que hoy es viernes ¿Vale? Y no quiere decir Que voy a grabar el domingo O voy a grabar el lunes No Puedo grabar el miércoles Incluso el otro viernes ¿Sabes? Que pasé una semana entera Y así Entonces Vamos a trepar los árboles Chicos Nunca me he encontrado Un pueblo En este bioma No se generan pueblos ¿Cierto? Como tal Nunca me he encontrado Un pueblo En este bioma No se si a alguien Más le ha pasado Pues nunca en mi vida Jugando Minecraft Me ha pasado Nunca me he encontrado Un pueblo En este bioma No se si alguien Se haya encontrado Algún pueblo Pero yo Siempre me lo he encontrado En el bioma de taiga En el bioma este De la nieve En el bioma De toda la vida El por defecto En el bioma de jungla Tampoco me he encontrado Aldeas Si Hay como biomas Que son como bloqueados En plan de aldeas Y ahí es donde Es complicado encontrar Pues un poblado ¿No? Por ejemplo En la zona en la que estoy Estoy rodeado de bosque Pero totalmente Estoy en un bosque Literal ¿Sabes? Estoy en un bosquecito Entonces Es complicado Y un gran bosque Mira ese bioma Tan grande bro Claro Es que lo puse en super biomas bro En expansión super biomas Entonces Estoy rodeado De un bosque total Y encontrar Una aldea así Va a ser complicado Como tal Por ejemplo Este En el océano Bueno Tampoco es que se encuentren Muchos Pueblos en el océano Chicos Eso pasa muy rara vez Y De esas Pasa De una cada mil veces ¿Vale? Incluso más ¿Vale? Yo no sé cuántas serán Las probabilidades De que te encuentres Una aldea En el océano Eso debe ser una Una probabilidad Absurda ¿No? Debe ser un número Absurdo Chicos O sea Una En cien mil ¿Vale? Para que vayas por el mar Navegando Y te encuentres Un pueblo En este bioma De pantano Creo que también es complicado Encontrar pueblo Es que estoy rodeado De puros biomas Estoy rodeado Mi casa está rodeada De puros biomas Inútiles ¿Vale? Bueno No tan inútiles Que sin más Son pura agua Yo con una barquita Bro Y nadando ¿Vale? No como tal inútiles Sino Sin más Que no hay probabilidades De encontrar cosas positivas O cosas buenas ¿No? A no ser Que nos encontremos Una Que se nos atraviese Una Una mina Grandísima ¿Ok? Y en esa mina Encontremos muchas cosas Sería lo más interesante Que podríamos encontrar En un bioma De estos Perfecto Les pido mil disculpas Si este episodio Va a ser un poco más largo De lo normal Saluditos a los que Hayas llegado Hasta este episodio Si has llegado Hasta este Hasta este minuto Del video Pues comenta Aquí abajo En los comentarios Vengo de parte Del minuto tal ¿Vale? Vengo de parte Del minuto tal Saludito Y un abrazo También para ti ¿Vale? Para el que haya llegado Hasta este punto Del video No creo que hayan sido Muchos la verdad Lo dudo ¿Vale? Lo dudo Si es que alguien llega Por lo general Los canales pequeños Siempre suben episodios De 80 minutos Pero Pero no todos Llegan a 80 minutos ¿Cuántos son? Una hora y 20 ¿No? Claro 60 minutos Es una hora ¿Vale? Y 80 minutos Es una hora de 20 ¿Vale? No, entonces No No todos llegan a ver Estos El episodio completo ¿No? Ya esto pasa Cuando el público Ya está Aumentando Eso, no sé Es algo súper raro Es algo súper raro A medida que el público Aumenta También aumenta El tiempo de reproducción Claro que el tiempo De reproducción En mi canal Es altico ¿Vale? Es bien altico Chicos Es de Promedio 10 minutos Más o menos Entonces Pues la verdad Se ven bastantes episodios Cracks Del episodio Se ven bastante tiempo Y eso me gusta Voy a intentar buscar una opción Para monitorear A cada uno De los Suscriptores Que tengo en mi canal ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí? Armadura para caballos No sé si me pueda servir O algo Tampoco hay cosas aquí Muy interesantes Que digamos ¿Sí? Es que primero Me estoy centrando Chicos En terminar Como la casa Luego ya Me centraré En encontrar Diamantes O minerales O cosas así Buenas Para ir al nether ¿Ok? Y empezar a buscar Diferentes cositas Perfecto Esto Mira, mira, mira Este árbol parece como Del mod este De los árboles Que uno los pica Que uno los tala Y se caen completos ¿Vale? Y cae el árbol así Hace la animación de caerse Se va al suelo Este árbol Puro pantano bro Puro bioma de pantano Y por aquí No hay un solo bioma No hay un pueblo No hay un pueblo No se generan Las montañas Grandotas ¿Vale? Las nuevas montañas Algo raro Está pasando O tengo que explorar Ya muchísimo Porque como les digo Lo tengo en super biomas Entonces cada bioma Dura 80.000 kilómetros De ancho De grande De largo ¿Vale? Entonces es muy Demasiado grande Entonces No sé Que carajo Voy a hacer Uy Pensé que había una oveja azul Me pareció verla Por el agua ¿Vale? Ok, 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 ok Hemos llegado a un desierto Chicos Voy a preparar la palita ¿Vale? Hemos llegado a un desierto Hermoso Aquí si nos podemos encontrar De pronto Un pueblo Ok Espero Chicos Espero encontrarme Un pobladito Cracks Eh Pues si De aquí puedo sacar Bastante madera Bastante arena Perdón De hecho puedo sacar De aquí toda la arena Que necesito Para los cristales De la casa Yo creo que Este y el siguiente episodio Serán de exploración ¿Vale? Voy a hacerlos de exploración Porque ya Le dediqué casi Varios episodios A la A la casa Chicos Entonces Voy a dedicarle También Unos cuantos episodios A la exploración Hermosa ¿Vale? Oh que bonito Desierto Bro Que bonito Que bonito Que bonito Desierto Chicos De aquí puedo sacar Un montón de arena Que es lo que necesito Y nada Yo por aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pulgar arriba Suscribanse Comenten Compartan Yo soy Alister Y nos vemos hasta la próxima Cuídense mucho Chao Chao